No sé cómo puedo explicar esto, creí que lo había visto todo, pero bueno, pues nada. ¡Wehey! Muy buenas a todos chicos y chicas, youtuberos y demás seres que están viendo un burro meterse en el agua de un huerto. ¿Cómo estáis? Sí, soy yo, Juanjo Belli, que en colaboración con Producciones y ya os traigo lo que es el siguiente vídeo de Minecraft, pero ¿dónde estamos? Estamos en la PS Vita, por supuestísimo. A ver, ¿qué os vengo a comentar? Hoy no vamos a hacer ningún vídeo de estos de... No, vamos a continuar la casa, que bueno, ya habéis visto cómo he avanzado un poquito la casa, o sea, imagínate. Tampoco es que lleve aquí un avance que digas, oh Dios mío, he avanzado siete bloques y demás. No, 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 no. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es, bueno, voy a guardar la partida, por supuesto. Quién sabe si a lo mejor se vea de que hay bastantes likes, veo de que hay bastante apoyo y demás, pues entonces haré un episodio, si queréis, de Minecraft, de PS Vita. Pero hoy vamos a los minijuegos, sí, vamos a intentar ver si hay gente jugando en este juego. Es decir, en este servidor, ¿de acuerdo? En estos servidores. Entonces, vamos a comprobarlo, a ver, primero, vamos a ver si hay de... No, no quiero crear partida, yo quiero unirme, a ver, amigos, no tengo nadie. Oh Dios mío, la friendzone, qué bonito. Vamos a planear, a ver, partida pública, ¿te permite unirte? Vale, sí, sé cómo va esto, por favor. Yo quiero unirme a una partida de carrera de elitros, por favor. Vamos a ver si hay, porque esto es muy... Uy, 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 está cargando. Conectando, bueno, tenemos partida. Ah, bueno, que estoy yo solo. Ah, no, hay otro jugador. Oh, tiempo para cambiar de partida en 50 segundos. Bueno, pues nada, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi jugador? A ver, yo, por cierto, ¿quién soy? ¿Qué soy? Vale, soy un tenista, soy un tenista famoso, o sea, hola, hola, buenas, 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 buenas. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, sí, hay un jugador. Este jugador no sé de dónde puñetas ha salido. Pero bueno, saludo, saludo, saludo. Se llama Metalhead, o sea, cabeza de metal. Muy bien, me gusta su nick. Pero bueno, vamos a ver cómo empieza esta partida. O sea, yo quería más o menos probar... Uy, venga, voy a hacer parkour, venga. Y estoy jugando en PS Vita. Mierda, la lié. Ajá. A ver, si yo hago así... Y salto aquí. Y a ver, si yo hago así... Vale, vale, lo voy entendiendo perfectamente. Uh, uh, ojo. ¿Empieza partida? Dime que empieza partida. ¡Cañón! Bien, bien, bien. A ver cómo es manejar en PS Vita. O sea, como estáis viendo, Minecraft de PS Vita. O sea, es que más... Más claro no te lo voy a poner, compañero. Más claro no te lo voy a poner. O sea... A ver, descargando terreno. Bien. En las carreras por tiempo gana el jugador más rápido en cualquiera de las tres rondas. Bien, me pone. Me encanta. Aunque yo creo que daré segundo. O sea, por lo menos... No es como las carreras de GTA, que a lo mejor hay ocho jugadores y todos hacen trampas y quedas el último. O sea, es como... Bueno, ya me entendéis. Venga, descarga terreno. Venga, 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 por favor. Vamos a ver cómo se comporta en Vita estos servidores. Aunque ya sé que... Tiempo para empezar. Venga, va, vamos. Estoy, estoy. ¿Dónde estoy? ¡Oh, miradme! ¡Estoy volando! Ronda 1. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! Voy. Estoy yendo, estoy yendo. A ver, ¿por dónde voy? ¡Oh, iba! ¡Una! Bien, bien, buena, buena. ¡Oh! ¡Mandos! ¡Ah! No, tronco. Estoy cayendo. Estoy cayendo, jefe. Bien, 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 bien. Dame eso, dame eso, dámelo, dame eso. Dame eso que tú sabes. Dámelo. Dámelo. ¡No! ¡No! Buah, chaval. O sea, es que hace tiempo que no juego a esto, ¿sabes? O sea, es que es normal, tío. O sea... ¡Me siento Nobel! ¡Me siento Nobel! Vale. Venga, vamos. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por arriba? Pero, pero, ve por arriba. Ve por arriba, imbécil. Nada, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que me he perdido, por favor. Me he perdido, tío. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, vamos otra vez. Supongo que habrá uno por aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Pero, tío, no puede ser, por favor. No puede ser. ¿Qué tengo que hacer? Pero, tío, por favor, de mi vida. ¡No! 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 ¡Eh! ¿En serio? O sea, me estás diciendo de que se ha jodido la partida porque... ¡Buah! No lo entiendo. Que yo admitiré una cosa. ¿Se me da mal? Vale, lo admitimos. No tengo ningún problema. No soy un proplayer. Soy Juanjo. Encantado. Mucho gusto. Te doy la mano. Pero, tronco, no me pidas que sea un profesional como lo que sea. Los grandes. Yo vengo a divertirme, tío. Como todo el mundo. Entonces, vamos a probar un batalla. No, un batalla yo creo que sería muy largo. Vamos a ver el de la caída. Que este es el... El mítico. Vamos a ver si hay gente. Pero, vamos. Podemos demostrar que, a ver. Hay gente, pero menos que en Play 4. Vamos. Eso te lo voy a garantizar, tío. Mira, aquí hay otro jugador. O sea, no es lo mismo... Perdón. En Play 4. ¿Qué estoy diciendo? En Play 3. O sea, ahora mismo en Play 3... Sé que hay gente. Habrá algo de gente. Pero no esperéis unos jugadores como, por ejemplo, yo que sé... En PC. Que, bueno. Ahí en PC, vamos. Está eso que lo petamos. ¿Sabes? Los servidores estarían ya... Más que petados, no. Lo siguiente. O sea, vamos. Es que ya no entra, vamos. Ni un alfiler. Bueno, este ya me quiere matar. No entiendo por qué. Si yo solo quiero ser tu amigo. Yo solo quiero ser tu amigo. Por favor, no me mate usted. A ver. ¿Qué está haciendo este hombre? Este hombre se quiere autosuicidar, ¿no? No lo estoy entendiendo. O sea... A mí no encender brimucho. Vaya, aquí hay un cofre, pero no hay nada. Venga. Van 10. 10 segundos. Venga, va. No la jugamos. 5. 4. Vale, venga. Palas. Vamos a ver cómo se nos da la partida, pero vamos. Yo creo que se me va a dar, vamos. Muy mal, sí. Yo creo que tú ya sabes el resultado. Yo también. Derpy lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Sí. Voy a caer. Pero no entiendo por qué soy un puñetero tenista. Venga. Venga, vamos, chaval. Ven aquí, ven aquí. Ven, ven. Ah, no quieres moverte, ¿eh? No, no, no. Ah, no, ¿eh? No, no te quieres mover, ¿eh? Vaya, 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 vaya. Qué casualidades. Que ocurre un montón de casualidades. No. Ah. Había que hacerlo. Pero, bueno. Es lo que tiene. Aunque, bueno, ahora, al ser en Pesevita, se me hace raro. Se me hace raro. Oh, mira. Hay tres personas. Menos mal. Venga, por favor. Minecraft, tío. Minecraft. Por favor. Minecraft, tío. Mira, estoy al lado del router. Minecraft. Estoy al lado. ¿Sabes? O sea. Estoy al lado del router, tío. No me puedo creer que no... Que no, que no, que no. Que no te creo, tío. No te creo. O sea. Vamos a ver, Minecraft, por favor. ¿Qué te ocurre, hija mía? Si solo quiero demostrar a mis suscriptores que si tienen una Pesevita y tienen el Minecraft de Pesevita, pueden jugar. Algo pueden jugar, sí. Pero, vamos. Madre mía. Ostras. Un hombre que flota. What? Sanu456 se ha unido. Bueno, pues nada. Mira, ya tenemos tres personas. Ahora hay cuatro personas. Eh, Josué Cotcombio. Bueno, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Hay cuatro personas. Somos cuatro. Somos cuatro, señores. Venga, que empiece la partida. Yo solo espero que funcione. A ver cómo son estos. Pero, ¿por qué me tienen que lanzar bolas? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo por qué tienen que lanzarme bolas de nieve. Si yo no he hecho nada. Ah, esto no se puede quitar. Vale, vale. Perfecto. Muy bien. Esto no se puede hablar. No se puede abrir el chat. Yo estoy preparado. Preparado. Bueno, parece que les gusta tirar bolas de nieve aquí a la gente. O sea... Es como escupirse al cielo. Vamos, te va a caer la saliva. Vale. Vale, esto ya me parece espectacular. O sea... ¿Qué queréis que os diga? O sea, vamos a concluir. A ver, primero. Ya habéis visto algunas partidas. Pero, Juanjo, han sido súper cortas. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya sé que son partidas muy cortas. Pero me da pena. Me da pena. Vamos a ver. ¿Qué podemos sacar de conclusiones? A ver. Los servidores están ahí un poco raros. ¿Vale? Porque lo habéis visto. Y eso que yo... Vamos a ver. No estoy ni... A ver. ¿Cómo os diría yo? O sea, no estoy ni jugando... O sea, no me estoy ni descargando nada. No, 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 no. Para nada. Para nada. O sea, yo ahora mismo... Veis que estoy jugando normal y corriente. Pero los servidores en la PS Vita... Ahí fallan un poquillo, ¿eh? Fallan un poco. ¿Puede ser problema de la conexión? Sí. Puede ser problema de la conexión. Que yo no lo descartaría. Pero a ver. Yo... Si tenéis PlayStation Vita. Algunos de mis suscriptores. Si la tenéis o tenéis la PSP Go. Creo... No, la PSP Go no. Creo que había varias versiones de la PS Vita. Si no me equivoco. Es que ahora mismo no sé cuáles son las versiones de la PS Vita. Pero... Ahora mismo si tú tienes una PS Vita. Y tú dices... Pues bueno, mira. ¿Qué tal está el Minecraft, Juanjo? ¿Tal? ¿Merece la pena? A ver. Sí. Para jugar, hombre. Por supuestísimo. Mira. Como estoy haciendo aquí ahora. Para crearme lo que es una casita. Pues eso. Pues... Tradicional. Sin ningún problema. Nada. Aquí una puerta. Aquí un burro. Que no sé qué pinta el burro. Pero el burro me está siguiendo a todos lados. No entiendo el por qué. Pero... Yo creo que sí. O sea. Yo... Si lo podéis encontrar primero de segunda mano. Mejor que mejor. ¿Vale? Si podéis. Si podéis encontrarlo de segunda mano. Es mi recomendación. Ahora. El multiplayer. ¿Podéis jugar con amigos? Sí. Siempre y cuando tengan la misma... El mismo juego. ¿Sabes? O sea. No vale cualquier otro. Por lo que estoy entendiendo. O sea. Entenderme. O sea. Quiero decir. Que todo el mundo debe tener el Minecraft de PS Vita. ¿Vale? No vale. No. Yo es que yo soy de Play 3. No. Yo soy de Play 4. A ver. Play 3 es Play 3. PS Vita es PS Vita. Xbox 360. 360. Nintendo Wii U. Nintendo Wii U. Ya está. Ahora. Play 4. Xbox One. PC. Switch. Eso sí pueden jugar todos juntos. Pero porque es la versión Bedrock. Y esa no la podemos tocar. Y eso no podemos jugar. Lo digo porque habrá algún ingeniero que me preguntará. Oye. ¿Se pueden los de PS Vita con tal consola? Entonces ya le va. Entonces claro. Luego. No la voy a contestar y dirá. No. Es que es muy malo. Es que lo estoy diciendo. Estoy diciendo que no se puede. Y cuando no se puede. No se puede. O sea. Por la tecnología. Porque es que es así. No puedo cambiarlo. No puedo decir. A la venga. Yo hago esto así. Pum 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 pum. Fuera. No. Ni de coña puedo hacer eso. Pero bueno. O sea. Que. Que podemos sacar. Que podemos deducir. Conclusión. A ver. Minecraft PS Vita. Los servidores. Van un poco trocolados. Vale. Van un poco trocolados. A lo mejor puede ser culpa del tío que ha creado el server. Oye. Que también puede darse el caso. Pero yo. Antes he estado. Habéis visto que se puede jugar. Algo online. Se puede jugar. Pero bueno. A pleno 2021. Pues oye. Un buen juego. La verdad. Yo creo que mucha gente. Recuerda jugar al Minecraft de PS Vita. O sea. Habéis visto. Bueno. Todas mis series de Minecraft de PlayStation 3. Las de PlayStation 4. También. Bueno. Hicimos el de Xbox. Pero ya se me debió de acabar el Xbox Live. O sea. Bueno. Se me acaba el 15 de marzo. Entonces yo a partir del 15 de marzo. Pues diré. Pues mira. Lo siento. Pero ya no. No hay más. A ver. Vamos a ver si puedo. A ver. ¿Dónde está? Ah. No. No está el este. No está este elemento. ¿Ves? Este no está. ¿Qué te juegas? No está el comp... No. No está. No va a estar. No. El compost no va a estar. No. No va a estar el compostador. No. Esto ya es de las nuevas versiones. O de las versiones un poquito futuras. Entonces. Claro. Pues esto va a ser un poco. Eh. Difícil. ¿Vale? Para que nos vamos a engañar. Entonces. Bueno. Pues... Que voy... Bueno. Sí. Yo creo que lo voy dejando más o menos por aquí. Bueno. Voy a intentar hacer un poco lo del cultivo. Que bueno. Yo creo que esto ya todo el mundo lo conoce. Ya todo el mundo sabe. Es capacitado. O sea. Vamos. Eso es más que claro. A ver. Si yo vengo aquí. A ver. ¿Dónde estaba? Joder. Macho. ¿Dónde puñetas estaba la esta? A ver. Vamos a ver. No puede ser tan difícil. Ah. Mira. Polvo de hueso. Gracias. Oh. Madre mía. O sea. Es que me siento un poco raro. Porque. En Play 4. Pues claro. Es que es distinto. Entonces. Se me hace raro. Yo creo que estoy muy acostumbrado. Bueno. Fijaos hasta el cultivo. O sea. El cultivo. Si veis mis directos. Que yo creo que sí. Los veis. Entonces. Vais a ver que. Este cultivo. Cambia en Play 4. O sea. Es como. Madre mía. Que full HD 1080p 4K nativos. Macho. O sea. Es que es increíble. Y podías hacer aquí. Un montón de cosas. Entonces. Claro. Yo estoy acostumbrado a la versión de Play 4. Entonces. Imagínate. Bueno. Vamos a dormir. Aquí no ha pasado nada. Y bueno. Vamos dejando por aquí. Lo que es el vídeo. Ya habéis visto lo del. Lo del online. Pero a ver. Podéis intentarlo. Yo os animo. Que lo conseguís. Pues mira. Podéis encontrar partida. Que no. Pues bueno. Por lo menos tenéis un buen juego. Que le podéis echar. Pues. Sus horitas. Y oye. Pues. No queda nada mal. A ver. Vamos a comer. Ah. Rico pan. Venga. A ver. ¿Dónde está el burro? ¿Dónde está el burro? Que me voy a. Que quiero despedir el vídeo con el burro. Nada. No. No existe. O sea. Hoy. Ah. No. Mírale. Aquí está el burro. Aquí está el burro. ¿Queréis ponerle un nombre al burro? ¿Qué nombre le ponemos al burro? Venga. Va. Ven. Eh. Tranqui. Burrito. Burrito. Burrito sabanero. Oh. Oh. Ya. Lol. Eh. Tengo un trofeo. Oh. He conseguido un trofeo que era el de montar. Oh. Qué guapo. Pero. ¿Cómo puedo manejar el burro? A ver. Inventario. Esto es la interfaz del inventario del caballo. A ver. Pero. ¿Cómo me puedes decir que el burro es un puñe? Es un caballo. Ni de coña. No. No. No es un caballo. No es un caballo. Un burro es un burro. De toda la vida. A ver. ¿Qué puedo crear? Nada. Pues nada. Desmontar. Venga. Fuera. Ahora bonito. Bueno. Este parece que está de sábado. Del fiebre sábado noche. Así que nada. Le dejamos ahí tranquilito. Y nada. Vamos dejando lo que es el vídeo. Por supuesto. No quiero enrollarme más. Así que nada. Espero que os haya gustado lo que es este vídeo de Minecraft PS Vita. Ya hemos visto que los servidores están un poquito regular. Vamos a hablar en plata. Pero podéis intentarlo. Podéis intentar. Podéis jugar. Y ya está chicos. Así que espero que os haya gustado. Y lo que digo siempre. Comentad. Suscribiros. Dale a me gusta. Favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay chicos. Así que nos vemos gente. Adiós.